El ministro de Hacienda dará hoy más información sobre la nueva reforma fiscal. Además, este lunes se publica el proyecto en Internet para que los ciudadanos puedan dar su opinión. Cristóbal Montoro ha adelantado ya algunas de las novedades que tendrá para los autónomos con rentas bajas. Hasta 300 euros se podrían ahorrar este año los profesionales por cuenta propia con la reforma fiscal, según los datos de las asociaciones. Desde el mes de julio bajarán las retenciones para los autónomos que pagan el IRPF y tienen rentas inferiores a los 12.000 euros. Es una reforma fiscal que va en la buena dirección, que en estos momentos va a facilitar mayor poder adquisitivo a los ciudadanos de este país, a los autónomos en especial, y eso va a mejorar el consumo, la demanda, la actividad económica y por tanto el empleo. El ministro de Hacienda ha revelado que habrá otras rebajas para los autónomos. Para los autónomos que están actuando como administradores en sociedades y donde también ahí se puede hacer y se debe hacer, vamos a practicar una bajada de retenciones cuanto antes. El viernes se aprobó la reforma en Consejo de Ministros, aunque no entrará completamente en vigor hasta enero de 2015.